Bienvenidos a Primicia en Línea, soy Gabriela Monteverde y los estaré llevando por el recorrido informativo de las noticias que usted encontrará ampliadas en nuestra edición impresa de este martes 21 de agosto. Comenzamos. Dirigentes de oposición manifestaron que la visita del presidente de la República, Hugo Chávez, fue un fracaso total, ya que no presentó nada nuevo a los guayoneses. Indicaron que ante una gran cantidad de problemas que existen en la región, el jefe de Estado no planteó soluciones a los mismos. En las parcelas del roble, la electricidad depende de lluvias y el asfaltado del cumplimiento de las promesas del alcalde del municipio caroní, José Ramón López. Así lo asegura Milvia Aguilarte, vocera del Consejo Comunal del Sector, señalando que las labores de asfaltado no han llegado, pese a que el Consejo Comunal ha informado a servicios patrióticos de forma insistente durante dos años seguidos. La ministra de Poder Popular para la Educación, Marianne Hanson, ratificó que las actividades comenzarán el próximo 17 de septiembre y no se verán afectadas por el proceso electoral del 7 de octubre. La titular del ministerio descartó una eventual reprogramación del calendario escolar en los planteles por las elecciones. En Argentina, un grupo de aliados de la mandataria Cristina Kirchner promueven una reforma constitucional para lograr su reelección por un tercer periodo consecutivo. La oposición gaucha sostiene que la intención del sector oficialista es eternizar a la presidenta en el poder. El equipo del Festival de la Espiritualidad en el Cine Venezolano, FESCIBE, estará estrechando lazos con la comunidad de Ciudad Guayana y la primera actividad que tienen programada para llevar con éxito este proyecto es Hablemos en Cortos, que tiene como fin comentar la producción de cortometrajes venezolanos que han participado en los festivales 2011 y 2012. Hablemos en Cortos se llevará a cabo este jueves 23 de agosto en las instalaciones externas de la piazza en Alta Vista desde las 7 de la noche. Atendiendo al requerimiento de la organización Miss Mundo y luego de una reunión sostenida entre su presidenta, la señora Julia Morley, y su homólogo, Osme Sousa, la organización Miss Venezuela ha tomado la decisión de ajustar los parámetros de la realización del certamen Miss Venezuela, dividiéndolo en dos eventos. Uno para coronar a Miss Venezuela Universo, Miss Venezuela Internacional y Miss Tierra Venezuela, y otro para escoger a la representante de nuestro país al Miss Mundo. Samuel Malavés Corche, de 29 años, falleció la mañana de este lunes en un accidente vial. Testigos cuentan que el hombre se dirigía a El Gallo y burló la luz roja del semáforo de Vista Alegre. Golpeó un vehículo y se estrelló contra la estructura. Falleció a los pocos minutos de su ingreso al hospital de Guaypada. Hasta aquí nuestro resumen informativo del día de hoy. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia. Soy Gabriela Monteverde y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!